No estoy escuchando nada. ¿Pero cómo que nasta? ¿Nasti, plastic, culo, fantastic? ¿Dónde está eso? ¿Cómo está esto, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! No. Eh… ¿Cómo se escoge más jugador? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, que si pincháis luego se pone en español, pero hasta ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Que no se lo cree. Pues si lo está viendo ahí… ¡No, me está dejando sordo! ¡Vaya ayuda! ¡Vaya, que le di bien! Espérate. ¡Vaya, te la! ¡Vaya, te la! Yo he bajado el volumen del sonido… del este. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, la musiquina, eh! En Installing, Gar, como se diga, ahí donde tiene que tener la configuración del sonido y visual, eh. Para que sepáis, eh. Pero no sé por qué el menú está así, pero luego tú te metes y sale… Eh… ¡Pero! Lo otro. Y trae el rey de las subs. No, nada, el fucking crack. Eh. Y vacaciones, hay las buenas vacaciones. ¿Ya os habéis hecho el personaje? Sí. Vale. Vale. Eh… Un Stantygar. Y luego tenemos que poner en un Stantygar hay que poner Spanish. Pero yo lo tengo en Spanish, eh. Yo también, lo que pasa es que… sale en el menú, pero luego donde tú te metes está todo en español. Yo no. A mí me sigue saliendo… A mí me sigue saliendo en… ruso. A mí también, eh. A mí también, eh. Eh, ya lo tengo casi, casi, eh. Mira. Ojo, eh, Corbun. Ojo, eh. Escúchame, voy a crear… Escuadra. Crea una escuadra. Sí. Guau, ¿qué es esto? No me deja. Ah, para buscar, será. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, da igual. Ya seguiré. Poco a poco, poco a poco. Lo tienes ya. Lo tienes ya. Lo tienes ya. Dentro de la dada estoy por los mercadillos. Ahora sí. Hay que cambiar diferentes… Hay que cambiar las… No. Pues no me sale. El menú sigue en breve y sale. No me sale. A mí se da todo el rato en el idioma raro. Eso también a mí, eh. Un tank. Es cierto. Vale, creo que ya sé cómo invitaros. Digadme. Jugar mi escuadra en modo rápido. Ya encontré la manera. A ver. Ah, pero tengo que buscar. Yo me lo he puesto en español y sigue esto en intramólico, eh. Sí, ya. Invitado hoste. Hoste, te invita a ver si te llega. Es que estoy probando esto. Estoy entrando, sí. Vale. Voy a buscar a Corvus y a CB. Qué guapa que estoy. Corvus, invitado. Esto es en español, ¿sabes? Y CB invitado. Ya estáis invitados. Es lo que he podido hacerlo. ¡Ready, papá! Cero. Estoy con Hoste, Corvus y CBT. Estamos jugando ahora mismo al… Horror Squad. Como no está funcionando el otro… Te pongo. Ya está. Induchan. Dale, Induchan. En todos los idiomas que puede estar. Existe. O sea, en todo solo la vez, creo, eh. Pues está… Lo que no sé es que va a pasar más. Laser in. Gracias por esos cinco chips. Te lo agradezco muchísimo, tío. ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Ojo! Todo el sonido, todo el sonido. ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, es que es igual, eh, tío. La sensibilidad está como súper mega, ultra, ultra, maxi a tope. Lo que noto es como que va con la… Pacofobia 2, Pacofobia. 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 ¡Eh, eh, eh! Hay que crear la canción del Pacofobia. ¿Dónde estaba el tablero? Mira lo que hay ahora. Hay una mesa de… Plan de… De remite por aquí. ¡Ojo! Pacofobia. La musiquita, tío. ¿Cómo se cambia el audio, eh? A ver, voy a tocar algo de la gráfica porque esto va yendo muy… Men's, woman, what the fuck. Mira, pone men's, woman, what the fuck. Pon aquí. ¿Qué coño? Uno… Dos pier… Cuatro piernas. Tienes la única chica del grupo. Sí. La sensibilidad es una ghost, tío. Cogieron cosas del Phasmo. Cogieron un montón de cosas del Phasmo que estáis viendo. Tienes la cara marrón súper sucia y la nariz dorada. Tienes la sensibilidad del gatón. Me he tocado todavía la sensibilidad del gatón porque es saquadísima. Mira la nariz de Corbus, tío. ¡Ay, pero si vosotros también! ¿Cómo? Tienes la nariz manchada, tío. Os brilla la nariz. Bueno, va mejor la sensibilidad ahora. Bueno, ahora… ¿Dónde hay que ir? No sé. No sé. Aquí el ordenador, el ordenador. Mira, mira. Presioné para usar la computadora. ¡Oh, se ha sentado! Datos. Base de datos. Ah, vale. Hay aquí un colegio. Según algunas fuentes fiables, en esta escuela está pasando algo extraño. Uno o dos escuadrones aceptaron previamente esta tarea, pero no han recibido comentarios. Normalmente, esto no estaría de un equipo nuevo. Pero confío en ti. Uf. Tenemos el colegio, si queremos entrar. Me gusta, me gusta. Vamos al cole. Este no sé si está, eh. Sí, sí. Os estoy escuchando perfectamente, eh. ¡Duro! ¡Duro! ¡Oh, no! Puedo ponerlo duro, si queréis, eh. Pongo duro. Está dura, mamacita. ¿Por qué tú te ves bien? Experimentados, dice. Hombre, a ver… ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué coño? A la música, cojones. ¡Toma todo el copi! No creo ni que tenga copi eso. Iniciando operación, ¿no? La está toquetando su arma, eh. Vamos a ver qué tal con el juego, chicos. Si va loco… ¿Te llamas Mike? Gracias a todos. Chicos, vamos a darle… No hay escuela. ¡Caña, vamos! Mañana no hay class. ¿Vemos salir del mapa? Un poco así, eh. Vamos a bogear. Estoy bogeando, eh. Estoy bogeando, casi, eh. A mí me está cargando ya esto, eh. Pues, Colvos, tú eres… ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, 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 vale. You're waiting for squad members to get out… All right. No you worry. Venís ya, eh. Yes. El 32% se queda ahí pillado. Es como el falsofobia, dice Gilbert. Sí. Es una cosa de estilo falsofobia, sí. De estilo. Más… Más, como dirían por aquí, más cuqui. What? Hostia, hostia, que me estás empujando, loco. ¡Ay, me cago en la hostia! ¡Hostia! What? ¡Eh! ¿Cómo ha tenido la linterna? A la F. Ah, antes de ver cuatro corvos. De feo. Ah, vale. Oye… No tenemos nada para investigar, pero ¿qué cojones? Escúchame. Mira, corvos. He esclavado a él en la vida real, eh. Jajaja. Sí, sí. ¿Qué dice? A ver… Sí, 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 sí. Corvos, sí. Jajaja. ¿Qué decís? A ver… A ver… Esto es el patio, pues entonces… Estamos en la parte de atrás del cole. Centra por aquí. 100%. Pero no cogemos objetos ni nada. No había nada. No había nada. Porque mañana no hay clase. Ah, mañana no hay clase. Chicos, bienvenidos al colegio de secundaria. No, pero con voz de mujer. Severete. Es verdad que soy mujer. Atentos. Te escuchan pasos, me cago en la… ¡Salirlo en medio! Que se han escuchado pasos, si no es broma. A ver… Hemos venido a este colegio porque han desaparecido… Oh… Dos tropas ya. Eso. La policía está camino, ¿vale? Pero… Yo la escucho, yo la escucho. Tenemos que intentar descubrir… ¡Demencia! Venga, sigáis pasando, venga. Let's go. Vamos. Oh, oh. Oh, cuidado. No, no. Han tocado un culo en calé. Vale, dice objetivo. Encuentra la habitación donde se le dice… ¡Eh! ¡Eh! ¿What? ¡Que le va al sado! Dios… ¿Qué dichos? Se ha enculgado. Está viva. ¡Hostia, miradle para abajo! Miradle para abajo. ¡Eh! Pero hay un cadáver aquí al lado también. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Se está riendo. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Caja de bala! ¡Dingsau! ¡Dingsau falso! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es estrella? ¡Papón! ¡Ay! ¡Hostia, me has girado la cabeza! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué coño! Aquí hay cosas, eh, munición. Estoy contando cosas por aquí en el suelo, eh. Un segundo, por favor. Un segundo, tengo que subir esto un poco. ¡Ah! ¡Que me ha matao! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te ha atacao? ¡Te ha tocado un mimo! ¡Te ha tocado un mimo! ¡Hola, Luisín! ¡Hola, Luisín! ¡Me estoy mareando en la vida real! Veo estrellas y no broma. ¡Luisín comunica! ¡Hostia, que estoy viendo estrellas tú! Pues seguro. Yo estoy siguiendo a este, eh. Espérate. Espera un momento, que yo tengo que subir un poco el audio. Pero ¿cómo se cogen las almas? Cargando las balas. ¡Que me voy a pegar! ¡Que estoy en 10 de vida! ¿Quién te está pegando? ¿Dónde están las almas? Vamos a matar a ese payaso. ¡Tengo un trozo de papel, chavales! Yo tengo otra munición. Estoy a punto de volvérmelo en este estúpido lugar. Creo que estas ratas le dan la fuerza. Me pregunto quién… Aquí, en un papel. Si seguís recto… Ah, vale, vale. Sí, te estamos siguiendo. Me pregunto quién inició este ritual retrasado. Espero que alguien lea esto. Hay vendajes. Lo dejo a la vista para que lo lea. Hola, muñeca. Hay un medio rojo para escribir esta nota. De lo contrario, me persigue. Escribiré más notas si puedo. ¿Eh? Eh, mirad. Aquí es. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Que me ha apuñalado el pecho! ¡Lo mató delante de mí! ¡Lo mató delante de mí! ¡Qué asco de perro! ¡Hostias! ¡Ay, me ha cao! Hostia, la ha matado a otra delante de mí. ¡Aaah! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño? ¡Body Block! Me ha matado. ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha pasado? Eh… ¡Ha pasado por encima! Me ha matado por encima. Me ha pillado la cabeza. Me ha pillado la cabeza, hostia. ¡Eh! ¿What the fuck? Os puedo reanimar, eh. Eh, la niña, la que estaba atada, acaba de pasar delante de mí. Se está buscando. Levanto. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué coño! La tía, la tía. ¡Me llevo, me lleva! La tía, ¿ah? Por rellenos de ella. Tietos, estoy jodido. Fue que estamos jodidísimos. ¡Me han cerrado una reja! ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Una celda. Una reja. ¡Ay! ¡Tienes un esto de habilidad! ¡Pero qué habilidad! ¡Estamos jodidos! ¡Pero muy jodidos! Si no, lo que os salvo y ahora. ¿Eso qué hora? Estamos muy jodidos. Buah, este juego mola, eh. Te lo digo, eh. Dios. Dios. No, esto baja al cero cada vez que... ¡Oh! Lo tengo aquí conmigo, eh. Yo estoy con un muñeco riéndose de mi cara, eh. Algo os ponía de las ratas, eh. Algo importante son las ratas, eh. Ya, pero sin un arma para defendernos, dime. Es que me he quedado... Entramos ahí... Está muy guay, eh. ¿A mí me puede vivir o algo? Es que estamos muertos, tío, aquí juntos, hostia. Es imposible escaparse de aquí, os lo digo, eh. Ay... ¿Qué tal lo lleváis, chicos? Os recuerdo de la exclamación dimensial. Para el sorteo de cofe de final de directo. Y si compréis cofe de estilos, aún entráis en el sorteo del Pumet Party, chicos. De los tres Pumet Party. Y hay boss. Hoy tenemos dos bosses, locos. Tenemos un montón de cosas. Escapa. Puede ser. Escapa, corre. Y un montón de cosas, chicos. Ya voy, ya voy. Os voy a buscar. Y Rope, te voy a apuntar a la barra de donaciones por el apoyo, loco. Bien. ¡Dimension! Gracias, tío. Gracias a ese grande de Rope. Ya llego, ya llego. Chicos. Grande. Os voy a levantar. ¡Hostia! ¡Qué susto me! ¡No llen donan! ¡Bien, ñan! ¡Añuña! Hostia, escucho golpes, tío. ¡Bien, ñan! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué coño! Está aquí y ya empiezas, eh. Gauri. Como los que no te dejan mirar para los lados ni nada. Son mosquitos, son mosquitos. ¿Qué pasa, Taki? ¿Cómo estás? Son mosquitos, eh. Vale, ¿alguien me salva? Sigo, estoy aquí… Déjate un muñeco que no sé qué quiere de mí. Voy a por bandes. ¡Mire, ya tengo que seguirme! Y bienvenido a la calle de 20, amigos. Hay un muñeco dentro. Tarda mucho esto, eh. Hay un muñeco mirando para nosotros. Se acaba de sentar el muñeco. Me cago en cuarto. Listo. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Pero ¿por qué suena Fórmula 1 por aquí? Son mosquitos, pero muy grandes. Hostia, las ratas también, eh. Las ratas de Chernobyl. Oh, gracias, tío. Uf. Es que la rata te deja hacer algo con ella, eh. A ver… ¡Hostia, ansioso! ¡Viene el bicicleta! ¡Cuidado! Que viene, Paco. Que viene malo, eh. Hay una nota aquí, eh. Necesita… Esa, 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 esa. ¿No pone ningún número ni nada? Necesitamos almas, tío. ¿Cómo nos defendemos? Hay que buscar cosas. Vale, vale. Voy a buscar al niño estúpido este. Cuidado, eh. Estúpido. Caja de balas. Caja de balas. Sí, sí, la caja… El niño estúpido no hace nada, eh. El niño estúpido, cuidado. ¿Alguien puede venir conmigo? Aquí. No. Se está riendo. Yo no voy para él. ¡Dale, Mato! Eh… Las balas hay que cogerlas full. Hay que encontrar pistolas, eh. ¡Te mueve! Está… ¡Oh, oh! Te he levantado, lo veo. ¡Oh, oh, que viene! ¡Viene la poseída, tía! ¡Oh, te está siguiendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, la madre que lo ha parido! ¡Me cago en su madre! ¡Carreras! ¡La loca! Me cago en su madre. ¡Déjame, sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Joder, tío! Sube, sube aquí arriba. Hay que bugar esto como sea. ¡Ah! ¡Que se me lleva! ¡Me ha metido en la cárcel! ¡Has encontrado una llave roja! Verás pa' esta parte. He encontrado una llave roja en los vestuarios. Estoy bugadísimo. ¡No! Ah, no, 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 no. Aquí no nos pillan en la vida. Aquí no nos pilla, aquí no nos pilla. ¡Tengo una llave! ¡Ah, la tienes tú! Vale, vale, vale. ¡Uf! Vale, tengo una llave. Estoy haciendo un minijuego de esos tuyos corvos. Sí, sí, sí. Pues tienes que hacerlo, eh. Bueno, se ve. Hola, Vandes. Hola, Vandes. ¿Estáis aquí? Sí, sí. Es súper complicado. No os veo. Vandes, estamos aquí. Vandes, somos las ratitas que están ahí en el… Tío. Ahí, nos ha convertido un rata. Abajo, abajo. No veo ratas. Sí. Levántanos, levántanos. Levántanos ahí en el suelo. ¡No veo! Es que no veo ratas, no veo ratas. Oigo las ratas, pero no las veo. ¡Ay, ay! Sigue el sonido de las ratas para encontrarnos, para levantarnos del suelo. Pero cabrón, eh. Abajo, mira abajo. Abajo tus pies. Jugar a Hide and Seek. ¿Qué no? Parece que está jugando. Jugar a Hide and Seek tenía que valer para algo, eh. Las cucarachas, Vandes. Las cucarachas, Vandes. Agáchate y sigue una cucaracha. Síguelas. Que no, tío. Ahí, ahí sigue recto. Y cago en vuestra estampa, que no os veo. ¡Que no estáis aquí! ¡Hijo de puta, que estáis ahí arriba! ¡Qué hijo de...! ¡Y cago en la madre que os parió! ¡Dios! ¡La madre que os parió! ¿Es de quién? ¿Qué haces por los ojos? ¡Córreme, Vandes! ¡Vandes, Vandes, Vandes! ¡Cago en la madre que os parió, tío! Estamos en un baño. En un baño. ¿En un baño? Yo también quiero hacer juegos de esos con vosotros. No, ya ha llegado tarde. Hombre, para esquivar al bicho aquí arriba no llega, eh. Que va, que va a llegar. Está bugueadísima. La ha bugueado. Demencial. Sí, esta ha sido muy demencial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aven ya! Hostia, han desaparecido Vandes y Sebe. Sí. Hay que buscarlos. ¡Mañe! Los estoy escuchando, eh. Los vuelo, los vuelo. Aquí están, Vandes, vomitando de la borrachea de la noche. Míralo, aquí está. ¿Dónde? Ahí está. ¡Demencial! ¡Míralo por ahí, por el suelo! ¡Míralo! 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 ¡Esto suena mal, eh! ¡Míralo por ahí! ¡Míralo por ahí! ¿Qué haces? ¿Dónde está Corvus? ¿Pero qué haces ahí dentro, rata? ¿Qué haces ahí? ¡Ya llega la policía, chavales! ¡Espabilamos! ¡Vamos, hay que escapar! ¡Vamos, hay que escapar! Dice, se va a soltar el peligro. La madre que lo parió. Cortes Te has metido en el baño, el tonto Sigue recto Algo corre Ya me da Ya lo sabí Ah, está aputeado Diva, dejadme subir aquí arriba Tío Hay que salir de aquí Este juego me está gustando mucho Este juego tiene muy buena pinta ¡Ah! 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 ¡Cojones! ¿Qué hace? Que he visto saltar uno de vosotros Y me pensaba que había caído del techo Tío ¿Qué te pasa a ti? A ver, hay que buscar respuestas aquí Respuestas Eh… Wikihow En Wikihow tienes No, broma ¿Para qué vale la llave esta? ¡Ojo! Yo tengo una llave también, eh Ya está, ya la he abierto ¿Por qué? La puerta esta Ah, cuidao que hay amigos Hay gente aquí haciendo amigos Hostia, más muñecos Sí, tío Oh shit, me cago en todo No puedo cargar más balas Está haciendo el mecheliaso Míralo, míralo ¡Que viene, que viene Luisito! ¡Que viene Luisito! ¡Va Luisito, Luisito! ¡Ay, madre mía! ¡No, me cago! ¡No, me cago! ¡Ah! ¡Ah! Me voy por el baño Me ha asesinado a ti, creo No he sido como un Ica Madre, es que lo parió Estoy en el baño otra vez Si queréis, venid para acá Mira, yo me pongo aquí Me ha apuñalao, el guarro Sí, sí A mí me ha zorrao, eh Pero hombre, yo con esa cara también te he zorraba ¡Aaah! ¡Aaah! Se ve, se ve, sube, sube Sube, sube Sube ¿Qué no está? Que viene Juan Pedro con la bici ¡No! ¡No me cierres, manaco chino! Vamos ¿Dónde habéis ido? No sé Yo no he venido a ningún lado Ha pasado, sí, Juan Pedro ¡Hostia! ¡Aaah! 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 ¡Que me lleva la loca! ¡Que me lleva la loca! ¡Vamos a por ella! ¡A que no pasa nada, dice! ¡Que me lleva la loca! ¡Ah! Se puede escapar, si se puede escapar Eh ¿What? ¿What? ¿Ha encerrado? Mira, míralo Se ha ido por ahí la chica, eh Y hay un mono aquí ¡Mira un mono pantanero! Hola Vamos a tirarle piedras al que han encartelado Míralo, míralo ¿Mandé? ¿Qué hace ahí? Ah, te la podemos abrir desde fuera Claro, porque no, no Le estoy pastillando para que no salga ¡Hijo de tu madre! No, la podemos abrir desde fuera A ayudarte Está guay esto Nah, brutal Muchos balas pero ninguna pistola Te da broma, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Me estáis encargando más! ¿Pero qué coño? Ah, vale, que estoy haciendo yo también Vale, hazlo tú solo Porque si no se va a liar, eh Es que no, me está bajando, tío Creo que estaba por aquí Tienes que darle justo en el punto Y si algún fallas, te va bajando ¡Joder! ¡Qué por culo esto, tío! A ver, sacarme vosotros Que le den por culo a esto, paso A ver, párate, Mandés ¡Dios! Uy Vamos a explorar mientras Mientras nos sacas, eh Un poquitín Sí Venga Nah, tío, no puede ser Ábreme, sácame de aquí Muy complicado, eh No quiero estar aquí en cerrado Cuando vuelvas a loca Listo Hostia Vale, ya está Gracias Nada, me debes cuatro cofres, Mandés Uy, se escucha un ruido por detrás, eh Muy sospechoso Tira, brutal Yo tengo una llave, eh Lo que no sé es que esta llave ¿Dónde va? Es que hay muchas puertas cerradas Un revólver, un revólver Tengo una pistola ¿Dónde? Pégale un tío, que viene ¿A quién? Que viene, que viene Mira, mira Ha bajado, ha bajado Ha bajado por la escalera ¡Ahí lo tienes! ¡Ah! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, chaval! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Qué ha matado! ¡Se 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 ha matado por saco! Quiero salir del mapa Ahí tienes balas ¿Has cogido eso de ahí? ¿Tengo inventario o no? ¡Eh! ¡Que se ha levantado! ¡Que se ha levantado el cochino! Corvus, aquí tienes balas En el mueble En el mueble tienes balas Se ha enfadao, eh Cuidao, eh Se ha… ¡Ah, Iván! Me ha puyalao el guarro ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me han tirado un carretón! ¡Tú! Una llave amarilla Míralo, que está en la escalera Chaval, estoy en la escalera Tío, que está bajando ¡Ah! ¡Me cago otra vez en mierda este! ¡Que baja por la escalera, tío! ¡Otra vez! Tío, ¿qué cojones está pasando, tío? Tío, no te ayuda, eh Estoy jodido, eh Yo también Muy jodido, estoy como agachándome ¿Soy una rata? Yo tengo balas ¿Eres una rata? ¡Soy esto! ¡Soy una rata, tío! ¡Chicos! ¡Yo tengo balas, tío! ¡Si venís aquí! ¡Mira lo que está aquí conmigo! ¡Está lo bugeao! ¿A qué? ¿Soy una rata? ¡Era para subir arriba hay gente! ¡Loco! Madre mía, tú que está aquí todo, Dios ¡Ah! ¡Joder! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra, ¿no? No quiero moverme de la barandilla ¡Corvus! ¡Hijo de perra, hijo! Mírate, párate, ahí tienes balas ¡Corvus! Pero… Míralo, míralo, míralo ¿Pero quién es el Luisín? ¡Ay, es un muñequín! ¡Ay, es un muñequín! ¡Soy yo! ¡Sebe, eres tú, es un muñequín! ¡Soy yo! Aquí tienes balas, mira, ven Aquí tienes balas ¡Ayuda! Es un muñequín Voy a abrir una puerta, creo A ver, Sebe No, esta no abre esto Es que no me veo ¡WTF! ¡Se ha tirado la loca! Mira, la he bugueado la pava Está aquí arriba conmigo La ha bugueado Hay un alumno ahí, eh Vamos a la escala para arriba Cuidao, que está aquí la de la máscara Que la tengo bugueada Vamos a matarla Mira, mira, está aquí Al lado de la valla Subid para arriba ¡Ah! Un amigo muñeco ¡Mira, mira! Toma Es imposible que me dé La tengo aquí bugueadísima, eh Me parece ir para otro lado Cuidao, cuidado, eh Está aquí conmigo Mira para arriba Detrás mío Cuidao ¡Hostia! La tengo bugueada ¡Hostia! Pero una pregunta ¿Por qué Seberet es un bebé? No sé, es un bugueadísimo ¡No! ¡Me mata! ¡Ayuda, chicos! ¡Que tengo llave! No escucho nada Tengo 50 de vida ahora solo, eh ¡Worbus! Me lo estoy pensando, espera ¿Dónde estáis? Solo me queda una bala ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy para arriba, eh! Tiene munición ¡Dios! Más de gracia porque dice Solo me queda una bala Y tiene balas por todas partes Mira, mira el mandes Venga, mandes, hasta luego, eh Venga Va por mi lado Aquí hay balas ¡Eh, vete la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aquí! ¡Ay! Que hay un señor muerto Hay un ciclo satánico Exactamente 5 tiros a esta cosa Eh... ¡Tengo el código de la puerta! ¡Bandes, bandes, un momento! Sí, sí, sí Léela tú No puedo decir una palabra que hay ahí Porque si no... Caca ¿Cómo? Sí, sí, confía en mí No me deja ahora Agáchate, agáchate Dispara exactamente 5 tiros a esta cosa Y no pasó nada No malgastes balas No sé qué hacer Y estoy esperando en este armario No me lo creo Vale, vamos a buscar las bandes Chicos Chicos Tengo un problema Tengo un problema muy grande ¡Aquí! ¡Aquí! Mira, el pasillo ese Seguir, seguir No No Venga, que vaya bien el DVD de Ito Luis Grande, tío Es que me decían que no se te ovió Ito Luis No puedo salir Llave azul Chicos Aquí, venís rápido ¡Ah! ¡Me va a matar, tío! ¡Socorro! ¿Qué ha hecho aquí? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oña! ¡Oña! ¡Sí! Tío Mira, mira que hace, tío Es que míralo Es que me ha quedado aquí Te está riendo el muñequín Otro mande ¡Ah! ¡Ha salido, ha salido! ¡Ah! Hostia ¡Mira otro muñeco! Estaba aquí en el armario, tío Ha salido del armario ¿Eres tú, mandez? Sí, soy yo ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! Aquí se lleva ¡Le ha bugeao! Oh, tienes a otro ahí, eh Mira, no me da ¡No me da! Tenía llave, tío A mí no me da Vale, vale, vale Necesito otro revólver, eh Entre las patas Para matar a este No tengo balas Pues dámelo, que yo tengo balas Hay un montón de balas por ahí Toma, toma Hombre, coge los objetos rituales perdidos La cajita azules son balas Son balas A ver ¿Pero podemos revivir lo que somos muñecos o qué pasa? Eh, voy a subir para arriba ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué cojones ha movido el muñeco? Me ha pillado, me ha pillado, tío Te ha pillado, te ha pillado Te ha pillado, te ha pillado Pero corre, corre, te puedes ir ¿Qué haces? Godmond, ayúdame Godmond, ayúdame Godmond, ayúdame Vale, Hosted Dime Arriba, si subes, hay un hacha Vale Corbus, pégale un tiro al tío este Por favor De todos salir de aquí No tengo balas, necesito balas Toma Te lo digo a ti y lo tiras tú Hostia Tíralo, tíralo Pero si hay un montón de balas en el suelo ¡No! ¡No! ¡Qué haces, tío! Han tirado la pistola al hueco de la escalera ¡Este es tonto! Este es tonto, pero ¿por qué no lo cogiste, eh? Muñequinos, guiadnos Son buenos muñequines Vale, pero coge balas Mira, aquí hay balas ¿Dónde estamos nosotros? ¡Este es tonto! Coge balas, coge balas en el suelo Ahí tienes Donde está la rata y yo saltando Vamos, vamos, Hosted Vamos por el hacha Vale, ir arriba, por la escalera Voy Por aquí, por ahí ¿Me la llevo? Por aquí, por aquí La puerta que he abierto, chicos Tonto Por si acaso, tengo balas Arriba a la derecha hay un hacha Eh... Hosted Mira arriba de tu cabeza Ya lo sé Si lo he visto, lo he visto Si lo he disparado Hostia Una nota aquí arriba, eh ¿Qué dice? No lo che ¡Demencial! No puedo quedarme aquí más tiempo No pude encontrar una salida No soporto la soledad Lo siento ¡Oh! 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 Yo tengo un código, eh Yo también tengo un código Descuento, Hosted10 De Alejandro, me viene directo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos, chicos? ¿Qué ha aparecido? ¿Qué ha aparecido? ¿Qué ha aparecido? Venid, venid Que se escuchan cosas por aquí ¿Por dónde? Por donde estoy yo saltando He visto como cosas raras, eh Sí, es verdad, eh Te estoy siguiendo ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Y nada Coño Qué sorpresa Recoge los objetos de rituales perdidos, nos dicen, eh ¿Qué rituales? Tienes que ir a donde me han matado Tienes que ir a donde me han matado Ah, vale, pues guíenos, guíenos Eh, voy para allá Si la veo, le toco con el hacha, eh Ahora mismo voy detrás del que lleva la hacha Vale, vale Y de la pistola Es que va a ir más rápido que yo Me cago la leche Voy a pegarle un muñeco aquí Un hachazo muñeco A ver qué pasa A ver ¡Hostia, joder! ¡Lo ha matado! ¡Ah! ¡Me has matado, mamonazo! ¡Oh! ¡Pero se... ¡Pero se ve! ¡Pero se ve! ¡Pero corvos, qué hace! ¡Me asesino! Me han matado, tío cochino Tío cochino Se la ha cargao ¡Venga, venid, vamos! ¡Cosquío! Una cosa, pero ¿y se ve? ¡Ah! ¡Que se la ha cargao! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Nada, no puedo hacer nada ya! ¡Iber! ¡Aquí, aquí! ¡Hostia, es aquí! ¡Espera! ¡Que está el señorita! ¡Viene por mí! ¡Venga! ¡Muñequín! ¡Muñequín! ¡Muerta! ¡Muerto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En esa puerta! ¡Abre la puerta! Sí que funciona, sí ¿Pero y esto? ¿Qué haces disparando? ¡Muerto, tío! ¡Por si acaso! ¿Qué se ve este, no? ¡Mierco! ¡Ojo! ¡Necesito un libro! ¡Una vela, un cuchillo y una máscara! Voy a hacer una cosa. No hay nada. ¿Y el código lo tenéis? ¿Qué código? ¡Ni he hecho cuartos! ¡Coño, ahí! ¡En la pared! ¡Vale, vale! ¡Eh, aquí hay una vela! ¡Pero no la puedo coger! ¿Y Sebe nos está viendo o no? ¡Corvus, Corvus! ¡Corvus! ¡Corvus! ¿En qué está haciendo Sebe mientras? ¡Corvus, Corvus! ¡Tira el revólver! ¡Tira el revólver! Estoy viendo el cielo. No se puede mover ni nada. Que Sebe no se puede mover ni nada, eh. ¿Por qué lo han matao? Vale, ahora que sabemos cómo va, la reiniciamos e intentamos hacerlo guay. Sí, yo lo veo. He tirado el hache y el revólver y no funciona. ¡Le estás pegando al muerto! Vamos a reiniciar. Ah, me ha matado. Me ha matado. Vale. Mándenme, ven para acá. Que yo estoy muerto. Ahora ya no me muevo. ¡Ah, ya ni me muevo! Tengo la cámara fijada. ¡Me ha matado, Rata! Escuché a la sirena. No se, pero si no es nuevo amigo. ¿Cómo que no? Si me quedan 25 de vida. ¡Pero mátame, Corvus! Mi cámara está fija. Yo estoy fijo, eh. No me puedo ni mover. Toma. Ya, porque estás muerto, Mandel. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Vaya, vaya. Vale, vale, reiniciamos. Nos lo hacemos entre todos. Venga, venga. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Me mataron, Corvacha! Me hay menú. Escape, me hay menú. Escape, main menú. No me dejes. Este juego me gusta, eh. ¡No, deja! Ya. Voy a crear sala. Vale, vale, vale. Me tengo que invitar, Mandel. Oye, ¿no está mal? Me mola, me mola bastante. Me mola bastante. Tiene buena pinta. Sí, lo que me hace mal es para buscarlo. Vaya por culo de buscarlo. No hay un buscado. Tengo que ir a todos los que están agregados en mi lista, tío. Tiene como cosas de Emily Wants2Play. Sí, me han dicho que también cosas de Pacify. Te he hablado, así sabes que estoy ahí. No, no, no. Que no me sales ahí. Buscadores basura, a mi opinión, eh. Pero del juego. El del juego, porque tiene que ser el del juego. Os he encontrado ya dos. Me falta hoste. Es que me sale una barra con todos los nombres de todos mis contactos. Contactos. No es la de Steam. Sí, sí. ¿Cuánto contacto? Voy a hacer un pis. Sí, estoy entrando, eh. ¡Vaya hechazo de pegarse, eh! ¡Vaya hechazo! ¡Vaya hechazo! Claro, como es un muñequín de… De cartón… He tenido que mutear en esto porque… Ojo, eh. La música es demasiado fuerte, eh. Pero, Mandel. Dime. El grupo que hiciste, ¿con qué mapa pusiste? No, mapa, eh. Creamos el grupo. Luego tú, en el ordenador, escogiste el mapa. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si te vas a equivocar en mitad. No creo que me equivoque. A ver, no mata a otra vez. Pero, Mandel, intenta poner el código para ver si es el mismo. No creo cero. Cada juego irá cambiándolo. Es decir, a lo lógico que cambiará. Mira, Biluca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Dios. Estoy flipando con el rojo. Eh, voy al baño yo también. Segundo. Todos al baño, venga. Aprovechar y correr. Sensatos. Vamos. Vale, pues yo le doy listo, eh. ¡Que voy al baño! Da igual, pero si estaremos en la sala esa, hostia. Vale, vale. Pues queda tú se ve que fijes para que yo le dé a estar. Eh, voy, verdad. Vale, ya estamos en la sala de este. Ahí estamos, con la música. Vale. Vale. Solucionado. Volvemos. Vamos al ordenador, a ver qué hay. Busca alguno más facilito. No, solo está el colegio, eh. Solo colegio. Solo colegio. Y luego, después de pasarnos el colegio, se desbloquea otro. Mmm. Vale, porque han metido un nuevo mapa esta semana mismo. Te lo he leído. Ah, mío. Vale. Entonces, vamos a ver. Claro, no tiene nada que ver con el Phasmus. Estábamos nosotros buscando armas y no sé qué más. Y no tiene nada que ver. A ver. Estoy probando. Pues nada. Vamos para allá, eh. Vamos a darle. A full. A ver, voy a toque. Voy a derogar un poquito a veces. Deja vuestra hostia ahí, tontito. En cuanto esté este hostia le damos. Ya vendrá. Lo dejamos tirado ahí. A ver. Ahí cómo tira ahora. De... duro. Ahora mejor. Ya estoy. Venga. Entonces metemos a... Hostel, ¿no? No es Falmufobia, no. No es Falmufobia, no. Es... Mejor que Falmufobia. Bueno, mejor tampoco. Pero está... Es otro rollo, eh. Es otro rollo y me gusta. Me gusta. Vamos, chaval. ¡Ay! Me cago en el treno. Eso siempre igual. Entra en la zona siniestra. No poniendo los objetivos en la parte derecha, ¿vale? Vamos a saco, ¿no? Mal rollete, mal rollete, eh. Hombre, saco a saco no sé. Que da igual. Esta da igual todo. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí está, tío, te ve. ¿Qué os parece si vamos hacia arriba ahora? Me gusta. Me robo balas. Habría que coger la pistola del tirador. ¡Ah, ya está aquí! Salí, salí, salí. Salí para afuera, salí para afuera. ¿Qué para afuera? Me voy arriba. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me han tirado la camilla! ¡Me han tirado la camilla! ¡Que aquí no es! ¡Que aquí no es! ¡Madness! Estoy en el bug. Estoy en el bug, Corbus, SBI, Madness. Me está arrastrando a alguien, eh. ¿Qué es eso? Eso es nuevo. ¡Ay, madre! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esta escuela está embrujada. Tengo la llave ya, eh. Yo tengo la llave de tu corazón, Madness. Muy bien. Están saliendo cosas que no me harían antes, eh. Eh, Corbus, ¿dónde has encontrado el revolver? Tiene un zombi, eh. Lo voy a dejar encerrado afuera. Me piro, tío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Verdad, que está allá arriba, colgada, tú! Estoy fuera, chicos. ¡Tengo la pistola! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Salta, salta! ¡Aquí encima, severete! ¡Aquí encima no te hace nada! ¡Le he dado, he dado! ¡Vámonos! ¡Corre! Mira que hay balas. ¡Ay, Dios! ¡Jos, te vamos a poner el hacha! ¡He dejado fuera! ¿Dónde está el hacha? Arriba, vamos, vamos. Voy, voy, voy. Tengo que cruzar. Así pillamos la pala rápido, ¿sabes? Voy, voy, voy a poner el hacha. ¡Has saltado! ¡Hostia! ¡Has saltado la loca! ¡La loca! ¿Tú miras en las…? ¡Ay! ¡Qué mal rollo! ¡Eh! Os voy a cobrar por usar mi bug, eh. ¡Ay, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡A poner el hacha! ¿Dónde está el hacha? ¿Cómo está? Magnés, ¿dónde está Bela? Tenemos otra Bela también, ¿no? Tengo una llave amarilla. Sí. Escúchame, tengo una llave amarilla. ¿Dónde está? Sí, sí. Estoy conciéndola yo a tope, eh. Yo no puedo... Tengo el hacha. Bien, bien, bien. ¿La quieres tú, Corbus? ¡No, no, no! ¿Pero qué hacéis aquí fuera? Mira, una nota. ¿Esta nota la habéis visto antes? Es la de antes. Es la de antes. Viene, eh. ¡Ahora! Cuidao, 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 cuidao. Madre, ¿qué? ¿Pero esto no pega a Chaz? ¿Qué es con hachazo, bro? No pega nada. No vale para nada. Aquí no hay nada, eh. Magnés. ¿Dónde estáis? Arriba. Estamos tomando el aire. Voy para arriba. A ver si hay otro arma. Yo había visto que tenía una llave, eh. Ir a Bela. La tenemos todos. La tenemos todos. Estoy aquí, eh. Pero, tío, no funciona esto. Vale, me ha dejado 10 de vida, tío. La has dado, la he dado. ¿Dónde estáis? Arriba, Magnés. Estoy en la segunda planta. Vámonos. Arriba, más arriba. Me ha dejado 10 de vida, tío. Ah, estoy en el tejado. Hola. Oña. Magnés demencial. Tengo una llave amarilla. No sé cuál abre. ¡Hostias! Eh… En la hora del patio… ¡Ay! ¡Hostia! Hostia, tío. ¿Pero esto qué es, bro? Qué susto me está pegando. ¿Un Kadawer? Un Kadawer. Eh… ¿Habéis instalado el mod de ayer de la escuela? Que está sonando la campaña. Oh, escucha. Escucha que aquí hay también una terracita. ¡Ya va, Marilla, ya va, Marilla! ¡Voy, voy! Arriba esto. Vamos. ¿Detrás? Vale, vale, vale. Una máscara. Máscara ritual. Eh… La llave azul la tengo. Vale, una cosa. Si encontráis una venta, me la dejáis, por favor. Vale. Balas aquí. ¿Cómo se marca? Esto no es del Apex, lo siento. ¡Hostia, otro muñequín! Una caja fuerte. ¿Caja fuerte? La bloquea. La he abierto, la he abierto, la he abierto. Pégale un tiro. Joder. No. Tío, hay que saber cómo funciona el juego, eh. Hay que buscar la llave roja. Sí, nos falta la llave. La roja del pecho. Espera, ese estaba en la planta abajo. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡La loca! ¿Quién viene? Subiese las ventanas. ¿Qué ventanas? Estoy subido aquí en una estantería. ¿Cómo va a subir en una estantería, loco? Ah, vale. Las escaleras que tiene. ¡Está bien la loca! Eh, eh, eh. Vale. ¿La loca ha entrado o no? No. ¡Me he caído, me he caído! ¡Ah! Voy a deshackear el juego, eh. Ha entrado alguien por la puerta, eh. Me ha dejado la puerta abierta. Me ha dejado cerrado. Qué desorden. Sí, sí, sí. No me lo creo, no me lo creo. Vámonos para abajo, hay que ir a la planta de abajo a buscar las llaves rojas. Hay que ir abajo, hay que ir abajo. ¿Aquí para qué hemos abierto? No sé. Algo tiene que haber aquí que no hemos visto. Vamos para abajo. Qué mojones, yo veo la puerta cerrada. Y yo también, yo también. Vamos para abajo. Hola, señor de la Camilla. Contra una venta, eh. Buen salto. ¡Eh, la puerta azul! Puerta azul. Puerta azul. ¿Dónde? ¿Abajo o arriba? Abajo. ¿Y esto? Abajo, porque siempre arriba España. Arriba España. ¡Pistola, me la pido! ¿Dónde vuelve? ¡Una venda por ustedes! ¡Una nota! ¡Un CD! ¡Un CD, chicos! ¡Un CD! ¡Corbus! ¡Un CD! Pero no podemos llegar ahora. Esto es para las llaves, ok. Es verdad. Un CD. Venid. Un CD. Coged esto. ¿Dónde estáis? Coño, un CD. Un CD, cogedlo, cogedlo. Chicos. Arreglar la computadora. Chicos. ¿Qué? ¿Pero quieres venir a por las vendas? ¡Que no es donde estás! ¡Que viene aquí, mira! ¡Ah! Mira, José Andrés. ¡Dios! ¡Corre, corre, cógelo ahí! ¡Grania, grania, grania! ¡Me ha dejado tinta de vida! Vámonos. Me ha mercurado. A ver dónde estaba la llave roja. Yo sé que había la llave roja en algún lado. Estaba en un baño, ¿no estaba? Tenemos de todo, eh. Tenemos de todo. ¡Nos falta un libro, eh! Una clase de muñecos. Mira, una clase de muñecos. ¿Qué viene, qué viene, tía? Hay otra nota aquí, eh. Objetivos, arreglar la computadora. Encontramos una nota por ahí. Un equipo que encontró la llave roja, pero se quedó atascado en la esquina. Después de leer esta nota, comenzamos a dejar notas. Este equipo está atrapado en el vestuario de chicas. Ahí es donde yo estuve, claro. Ahí cuando atacó la primera vez. Ahí está la llave roja, tío. Vale, chicos. ¿Y tú qué haces en el vestuario de chicas? Es verdad, Mademés, ¿qué hacías? ¡Pillín! ¡Pillín! Calla, calla, que está ahí la loca. No, no, no me ha cambiado ese tema, eh. Vribonzuelo. ¿Dónde está el baño, chicos? Vribon. Por aquí. Hay que buscar el vestuario de chicas. Aquí hay un baño. Muñequín. Hola, muñeco asqueroso. Quita del medio, pesao. La habitación para realizar el ritual, dicen, eh. Vela. Tengo otra vela, no sé para qué, pero sí. Vale, tenemos que encontrar la habitación y… Sí, buen tiraco. Y encima tenemos… Os he perdido. ¿Dónde estáis? Eh, presionadme para iniciar la computadora. Dale, dale, dale. Venid, venid. ¿Dónde, dónde? Sí. Eh… Aquí. ¡Llave roja! ¡La tenemos! Vale, vale, vale. Aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En la habitación del pánico. Aquí, aquí, aquí. Y a ti con la llave roja. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. A la computadora. ¿Qué computador? Coño, me hace Windows, eh. MS2, eh. ¡Que me dé la boca! ¡Defendedme, defendedme! ¡Cegar la puerta! Atraviesa. Cargando me pone, eh. Voy a… Aquí hay algo. No hay nada. Correo, correo, correo. ¡Virus! ¿Dónde, dónde? ¿Cómo? Virus. Hay que encontrar un libro, tío. Stop error, dicen, eh. ¿Stop error? Sí, sí, sí. Para arreglar la computadora. Hay que arreglarla. Ah, vale. Mete el disco, mete el disco. Ahí, claro, exacto. Pero si lo he metido, ¿no? Se supone. Ahora, vete. Ahora, 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 ya está. Ya puedo, ya está. Ahora lo he metido. Ah, vale, qué bueno. ¿Cómo lo he metido? ¿Ya está? ¿Funciona? Prueba, Corbus, prueba. Sí, creo que sí, ¿no? A ver. Acabamos que… Espera, a ver. Iniciamos con el CD. Ojo, se tiene que iniciar con el CD. Sí. Ojo, ojo, que va a explotar la nave, eh. A ver. Yo tenía un Pentium 3 que yo tenía, eh. Joder, Pentium 3. Yo tenía un Pentium 3. Sería más o menos igual. Prueba ahora, Coru. Sí, sí. Profesional… Dos Profesional Setup. Ahora lo está leyendo, eh. Pégale un tiro, pégale un tiro. Pégale un tiro. Hombre, ahí se va a romper. Instalando, instalando… ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Me ha pillado! No, me ha pillado. Me ha reventado. No puedo dispararle, tío. Se va. Clave Serial, me pone aquí. ¿Qué clave? No tenemos clave, ¿no? No tenemos clave. La de Windows, a lo mejor. A lo mejor de la página, eh. Vamos de carne. Recordad… ¡Oiga! ¡Que se ha levantado el toco! Me ha levantado. Me cago en su vida. Me cago en su vida. Chicos, chicos, vamos a buscar lo del código. Madre mía. Yo estoy con… ¿A quién se han llevado? La puerta roja. ¡Ah, la puerta roja! Aquí está la puerta de arriba. Seguro, seguro. Pero si no se lleva a nadie. No se lleva a nadie. ¿Estamos todos, no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo te hice vida subiendo. Pero sí. Mierda, tío. Por aquí estaba la puerta. Yo persigo la tía pensando que se me llevaba a alguien, ¿sabes? Hombre, no. Vale. Aquí tenemos el código de la puerta. O puede ser el código del C, aunque creo más la puerta, eh. Chicos, ¿dónde estáis? Arriba. 9004, chicos. Necesitamos dos velas más y el libro, tío. Es verdad. Hay aquí una vela. Una máscara, cuatro velas y un libro. Yo ya he puesto lo que llevaba encima. ¡Un código, un código, 9004! ¡Abajo, abajo, en la puerta de abajo! 9004, vale, vale, vale. Aquí estáis. ¿En el PC será? No, 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 en la puerta del código. ¿Te acuerdas de la puerta del código? ¿Seguro? Seguro. Voy contigo. ¿Qué estamos llamando a Movistar? Esa puerta del código… Esa puerta del código… ¡Que viene, que viene! ¡Coger el hacha! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Coger el hacha que hay ahí, en la actualidad del ritual! ¡Mira! Me ha matado, tío. Vale. ¿Cómo te ha matado? Porque le he pegado un hachazo, pero me ha pegado a mí también, ¿sabes? Ah, tío… Los vi lejísimos a él, eh. Ya, ya, me vigilo. ¡Cuidado, eh! Te vigilo, te vigilo. Me dicen que en la librería… ¡Cuidado! En la librería… ¡Corre, corre! En la librería me dicen que está el último libro, que podía ser, obviamente. Vale, la librería tiene que ser… Pero escuchad una cosa. El niño… Sí. La puerta del código, ¿dónde está? Eh, eh, eh… Yo también estoy buscándola. Aquí la tengo. Aquí está, aquí está. Dale, Corbus, 9004. 9004. Métalo tú, métalo tú para allá. Vale. Corre, corre, corre. Que te vigilamos. Aquí, vale. ¡Bien! No, no, es para arriba, entonces. Porque aquí no es, es para el PC. Es para el ordenador, entonces. Vale, vamos. Al PC todos juntos, todos juntos. ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Ah! Uf, fuera. Buenísima, eh. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Sí, le he disparado yo. Necesitamos balas, eh. Aquí está. He encontrado las velas y demás, eh. 9004, ¿no? Sí, 9004. Vale, estoy en el PC, eh. Le doy al siguiente, 9004. ¡No le dao! Dale. No se encuentra la clave de serie. No me jodas. No hay nada más, ¿no? ¡Espérate! A lo mejor le hago una clave en otro sitio, tío. Hostel, hostel, por aquí, por aquí. No, no, mierda, mira. Yo tengo un problema. ¡Salvarme, salvarme! ¡Salvarme, salvarme! Con la Q o con el escape. Pero mete hasta aquí arriba, salta. Que viene. Pero ¿qué problema tienes, amigo? Tienes un problema muy serio. A ver, un segundo, voy a pegarle un hachazo a este, eh. En el… Toma. A tu casa, rata. ¡Uf! ¡La caja fuerte, la caja fuerte! ¡Es verdad, la caja fuerte! ¡Es la caja fuerte! ¡La caja fuerte! ¿Dónde estaba? En la biblioteca. ¡Aquí lo he encontrado! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde está Andresín? Andresín, la veo, la veo. Mandesín. Mandresín. Perdidísimo. Para mí eres Mandresín. A ver. 9… 0… 0… 4. Vale. ¿No? ¿Cómo? A ver, espérate, Mandes, a ver. Sí, no sé… Vale. Vale, espérate. ¡Mira! Me está tocando la moral, eh, la caja fuerte. 9.004, tío. Eh, hola. Listo. ¿Qué viene? Vale, estoy apuntando la puerta, tranquis. Hay que subirse aquí, eh. Hay un 3 presionado aquí, eh. ¿Un 3? Vale, pues hazlo hasta que te dé error. ¿Y si el código es por lo del ordenador? Tenemos que probar el ordenador. Sí, no es. Lo he probado yo el código. Lo tengo yo, eh. Lo tengo yo ya, creo, eh. Número 4 no es en el PC. Lo tengo yo, eh. Ya está. No. ¡Abierta! ¡Sí! ¡La pistola! Me lo pido, me lo pido. Lo pillas tú, va bien. Tú mandas. La nota F apuntando. La Paz es FN7P. Apuntalo. FN7P. FN de la barra 7P. Y un punto por el medio. Apuntalo. FN7P punto… O un guillo, no sé lo que es. A-S-S-N. FN7P punto A-S-S-N. Eso tiene pinta del ordenador, ¿no? Sí, seguramente. Lo tengo aquí para apuntar ya, eh. Venga, vamos. ¿Dónde está el PC? Eh… Abajo, hay que bajar abajo. ¿Abajo? Que viene, que viene. Me dejé solo, por favor. Ah, toma por culo. ¿Abajo por qué zona? ¿Qué ha pasado? ¿Está aquí conmigo? Me ha matado, me ha matado. Te he hecho un de las caderas. Voy. ¿Dónde estás? ¡Es un muñequín! ¿Cómo te levanto? ¡Es un muñeco! ¡Hoste! Es un muñeco porque ha muerto ya. ¡Es que te he dado, guarro! ¡Corre, se me huye! Vale, no puedo hacer nada, entonces… Espérate, la sala del… Espérate, ¿no es la sala del ordenador? Por aquí, por aquí. ¿Dónde estamos? No lo sé. Vale, hay que bajar más, hay que bajar más, ¿no? ¿Cómo que más? No, es la primera planta. No, es al revés, es al revés, es por aquí. Vale, vale. No. Es por aquí, es por aquí. ¿Dónde está la loca? Que le pegue un tiro. Que baja. Que viene, que viene el loco. Que va con el cuchillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto aquí encima, esto aquí encima. Parkour. Ahí viene. Le dispara, vale. Muy aquí, muy aquí, ahí. Muy bien. Aquí está el ordenador, sigue recto. ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! No, aquí no era. Aquí no era. ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que era… Pero para el ordenador… Yo creo que el ordenador era en el gimnasio, ¿no? No, no, no. Aquí no, no. Era aquí. ¿Era arriba, no? ¡No! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Venid, venid! Vale, vale. ¿Lo haces aquí? ¡No tengo munición! ¡Van! Coge altura, coge altura. Me estoy con Madness, chavales. ¿Dónde estáis? Eh, los he perdido. Los he perdido, tío. Yo también. Es para todos lados, entonces, Madness. Aquí no están. Madness, da la vuelta, ¿vale? Y cuando te encuentres… ¡Ahí, a izquierda! Vale, vale, vale. Venga, haciéndolo de lado. Yo he tirado puerta. No tengo munición, tío. Lo tengo, te lo leo, eh. Fn… Fn7p… Vale, Alexis. Sí. Ya está, chicos. Vamos, vamos, vamos. Punto ASSN. Clave no encontrada. Igual es un guión bajo. Vale, pues pon guión bajo, sí. ¡Dimension! Clave no encontrada tampoco. Igual es un guión medio. Pues guión normal. Sí, sí, cargando. Cargando el sistema. ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, ¿y eso qué hará? ¿Qué nos da, tío? Esto nos dará una clave ahora… Para en la puerta. Cuidate, Alexis, que vaya bien. Nos vemos. ¿Se ve? Voy a dejarlo que cargue. Yo estoy aquí subiendo una… Una ventana. Jejeje. Vale, vale. Con protección más 12. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quién eres? ¿Por quién va a ser? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Eh! Se ha reiniciado. Recoge los objetos. Formateado. Vamos formateado. Ya está, eh. A ver, haz. Nos faltan libros y velas. ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡A tu casa! Vale. Vale, bien, mande, bien. Necesitamos objetos rituales. Nos faltan velas y no sé cuántas más historias, eh. ¿Qué os ponen? ¡Que va, tío, que va, tío, que va, tío! ¡A tu casa! Hay que cubrirme, eh, vosotros. Que no tengo munición. Yo tampoco, eh. Tío, aquí no puedo entrar siendo muñeco, tío. Vale, hay que ir a la librería o no sé. No, falta objetos. No puede ser, tío. Sí, a ver, ¿qué nos falta de objetos? Era una vela y ya está ahí. Pero, ah, ¿qué os pone abajo a la izquierda? No, la izquierda es lo que tenemos abajo. Claro, es lo que tenemos. Pero nos faltan velas, eh, un libro. Oh, shit. El libro estará en la biblioteca, digo yo. O sea... Ya salió fuera, tíos. Vale. Pregunta, eh, ¿os sale que tenemos...? ¿Qué os sale que tenemos abajo a la izquierda? Eh, llaves. Y un CD. Nos faltan dos velas, creo, eh. Pero antes no teníamos la máscara y no sé qué más. La máscara está puesta. Ah, que vale, que se pone. Vale, vale, vale. Sí, se pone en el ritual. Claro. Vale, vale. Nos quedan solamente dos... Dos velas y el libro. Sí, así es. Bájate, bájate por la cadera, bájate por la cadera con el cuchillo. Cuidado. Cuidado. Si balas por aquí... Me suena a mí una vela. Vale. Ya se lo ha hecho una vela. La he encontrado. En el gimnasio. Ritual candle... Vale, ok. Nos faltaría... Yo como... Como no me pueden tocar, estoy mirando por aquí... Vale. Aquí hay una puerta de metal que no sé... Creo que se puede abrir. Vale, vale, vale. En la librería, pero es que no puedo porque soy muñeco. Tengo a la tía y a un muñeco juntos aquí. Que vienen por mí a full, eh. Vale. Voy para arriba. A hacer el mal patio ritual. Escúchame. Se va por arriba. Cuando subas, mira para la derecha. Vente para aquí. Voy. La dejo aquí entretenida esta, eh. A ver si puedes abrir esta puerta. Esto es biblioteca también, eh. Puedes traer el libro aquí. Espérate, que estoy con la loca. En municiones. Me quedan dos balas, tío. Me quedan dos balas, tío. Quiere estar aquí arriba. Yo estoy subiendo. Me ha dicho derecha. Vale, se ve aquí fuera, en la terraza ahí. Si saltáis, corréis más, eh. Os lo digo. Sí. ¡Que viene, que viene! Esta puerta de aquí a la izquierda. Vale, posición. Está abierta. ¿Una bala? Esta está abierta. Por caja es una bala. El tío, el tío, el tío, el tío. ¡Corre! A tu casa, feo. Está abierta, eh. No podía entrar. Abrirme, que no puedo entrar. Joder, pero no cerréis. No, no, es que se ve… Algunos la vemos abierta y cerrada, eh. Aquí no hemos entrado, ¿no? Sí, pero no hemos cogido nada. Aquí hay que coger un libro. ¡Se ha levantado, se ha levantado, chicos! A ver… ¡Aquí hay balas, chávenes! Aquí tiene que haber algún libro. Está rabiadísimo, tío. Tiene que haber algún libro por aquí. Estoy buscando, tío. Mirad por encima. Libro y vela solamente, ¿no? Yo llevo una vela encima. Tiene que ser algo que destaque, loco. ¿Dónde estáis? ¿La vela cómo era cuando la visteis? Era… Una vela encendida, una vela encendida. Yo ya tengo vela. Ah, pues tengo otra aquí, entonces. Pírala. Ya está. Pues vamos para allá a ver qué nos falta. Tenemos dos velas. Tiene que faltar el libro, tío. Vale, pues… Falta solo el libro. Vámonos para allá a ver qué nos dice el ritual. La podéis poner cualquier persona, eh, si queréis. O sea… No tiene que ser el que la ha cogido. Yo estoy yendo para allá. ¿Quién está jodido? Hay vendas aquí, venid. Vale. Vale. ¿Qué nos faltaría? ¡Eh, tío! ¡Me lleva, me lleva! Ya está, ya está. ¿Qué falta? Más protegido. Aquí, aquí, cójala ahí. Madness, una vendita aquí, chavales. Nos falta el libro. ¡Ah! El libro, ¿no o qué? Me ha quedado… Sí, el libro… Sí, porque tiene… Ya hay cuatro velas. Voy a buscar, voy a buscar, a ver si encuentro algo del libro, tío. Estoy dando la vaga a todos los lados, eh. Solo queda el libro, sí. Madness… ¡Dios! Madness… ¡MG! Gracias por seguirme. Y bienvenida a fallar los enemigos. Me queda una bala, eh. Vale. Muñoz, no tendrás tus libros sentados encima, ¿no? ¿Dónde puede estar? La máscara la tenemos. La máscara la tenemos, Frick. Es que la… En el tejado… No, no. Voy a mirar, eh. Mira, debajo de la cadera tenéis balas, chavales. Por si alguno quiere… Debajo de la cadera que lleva arriba, ¿vale? Si viene, subíos en la estantería, ¿vale? ¿Y aquí? Estamos… Jodidos… Eh… ¿Qué más? En la cadera subida la terraza hay tres balas también. El libro es rojo, creo, dicen, eh. Sí. El libro es rojo. Está… Está… Está el tío… El del cuchillo… En la izquierda para subir a la azotea. Está bajando. Sigo mirando por aquí, pero nada, eh. Un libro rojo. No sé dónde puede estar. ¿Pero estará aquí o no? Hostia. ¿Qué? Joder… No sé por qué me tardó en disparar. Balas sin balas ya, mandes, creo, eh. Me queda una bala. Es que me queda una bala y estoy a una hostia, eh. Estamos jodidísimos de balas todos. Yo no tengo ninguna tampoco. No encuentro el libro. Tío, es lo que nos falta. Me apuesto que el libro está en el… ¡No! Vale, ya me quedo sin balas. Me acabo de gastarla contra la loca. Está en una habitación oculta bajo tierra. ¡No! ¡Me mató! Me tiro al suelo. Necesito ayuda. Me ha tirado el loco del cuchillo. El mimo. Vamos a intentar levantarte. Venga, va. Es la tercera oportunidad para que venga. Aguanta, panderesín, que voy. Aguantar, aguanto. ¡Ay! Chicos, chicos. He hecho un poquito de trampa, ¿vale? Uy. A ver. Eh… Solo he visto que abre la puerta esta de los números. O sea, me imagino de ser ahí. No he visto dónde está. Simplemente he visto que abría la puerta de los números en un vídeo. Tramposín… Madre… Que está ahí en la escalera. Que está ahí en la escalera. Pero ¿cómo abrimos la puerta de los números? El de la canción del cuchillo está rodeándome, cabrón. Me está haciendo campeo. Sí, se iba a bajar yo, pero ha venido por mí. Así que me da la vuelta. No le voy a dar nivel. Tío, pero… Venga. Venga. Está quieto, tío. ¿Yo puedo revivir o no? No. Tiene… ¡Ah! ¡Hijo de perra! Madre mía, cuatro kilómetros está dado. Con tu vida. A ver si lo puedo bloquear. Me quedo aquí. Anthony, gracias por seguirme. Y bienvenido a la familia de los 90, amigos. Yo lo veía en otro lado, ¿sabes? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale. ¡Chavales! Gracias, gracias, gracias. Me cago un zoom. Vamos a hacer eso, tío. ¿Dónde está? Hay que abrir la puerta de los números. ¿Cuál es el número? El 9007 tiene que ser. No, tío. Era 9004, pero… Mierda. Esa es la contraseña de la caja fuerte, chicos. Espérate. Eso es cuando fallas. ¿Qué cojones, un streamer? Sí. ¡Ah! ¡Socorro, la loca! ¡La loca! ¡La loca! Suéltame. Me cago en la puta. Me cago en la loca, tío. Es el streamer del ordenador, tío. Hay una lista. Hay un texto. Mira el texto, Colbus. Creo que está ahí el código. Míratelo, míratelo. Un texto. Sí, que sí, que sí. Ah, sí. XXX. ¿Cómo? Que sí. Hola, Magne. No me jodas, no me jodas. Es mi diésel. Tengo balas a full ya, eh. ¿Qué pasa, Corbus? Que viene el muñequín. El muñequín. El muñequín. Necesito que le pegue a alguien un gachato, eh. Yo estoy intentando escapar. Pero ¿quién le está dando? Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale. Correo. ¿A quién le está dando, tío? Vale, vale, lo tengo. ¿Eres tú, un hoste? No, no, si yo no estoy. Estoy dando vueltas. Hola, queremos elegir la mejor escuela para nuestro hijo. Tiene un documento sobre los logros de sus graduados. Buen trabajo. Hola, necesito un diploma falso para mí. ¿Puedes manejar esto? Realmente, mi amigo, debería escribir… X… Q… Lo mejor es que lo importante de idioma es no sé qué. Volví a cambiar la contraseña del laboratorio. 996503. 996503, vale. Ahí está. Vale. He entrado puertas. Me he escapado. Espera, espera. De la loca. No puedo. Me he escapado de la loca. 996503, eh. Yo estoy aquí esperando. Cuando venga y le damos. Hola, estoy aquí. No sé dónde está, pero bueno. Estabas en el PC. Date la vuelta, saliendo a la derecha. Vale. Voy a ti, voy al PC. Aquí, aquí. Aquí es. A poner el código, vamos. Madness take. Pum, pum, pum. Ponelo, ponelo. Madness take. Pongamos otro. 995 o 99656… No, 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 no. 996503. 0-3. 0-3. ¡Olé! Ahora, vámonos. A por el libro. ¡Al sótano! ¿Qué dices, loco? Hostia, al sótano, tío. Al sótano del tirón. Tía puta. Cuidao. Hostia, me hace el sótano, ¿no? Qué guapo, ¿no? El sótano. No puede hacer nada. El de mantenimiento vive aquí, eh. Paco. El de mantenimiento vive aquí, joder. El de Paco, claro. El de Pacofobia. La que se pasa en otro juego. Paco… Por aquí es por donde pasaba Pablo Escobar. ¿Esto? Felicidad. Qué guapo, ¿no? Son empleados. Son empleados. Uy, ¿qué es eso del fondo? ¿Qué? No lo sé, pero… Es Némesis. Cuidao, cuidao. ¿Qué hacéis entrando? Es Némesis, loco. ¿Por qué estáis locos, tío? Ha escapado, eh. Algo de ahí está roto. No sé por qué. Oh, oh. O sea, el núcleo es que hicieron experimentos. Qué bien. ¿El libro? No. Oye, hay aquí un líquido blanco azulado que no quiero saber qué es, eh. Ya. A ver si hemos venido aquí… Hay que ir por la habitación, está seguro. Por la de empleados. Hay que ir por aquí, chicos. ¿Por dónde? Es esta. Mil por mil. Venga, dale. Ahí tiene que estar el libro. Oh, oh. ¡Uy, uy, uy! ¡Un ascensor! ¿Qué dices, loco? Pero hay una habitación ahí. ¡Ojo! Eso suena gordo, eh. ¡Ah! El ascensor me ha encerrado, chicos. Eso suena algo muy gordo, eh. ¿Qué es eso? Mantén tele. ¿Qué pasa? Clean area. ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué? ¡Ay, joder! ¿Qué? ¡No lo sé! ¿Lo has visto, hostet? No, tío, lo he escuchao. ¿Qué? Tío, meteros en el ascensor. Sí, claro. ¡Ah! Se va a meter, se va a meter que yo me sé. Es Popoto bostezando, tío. ¡Ja, ja, ja! Mery, pero hay un silla que hace por seguirme. ¿Dónde está el ascensor? ¡Hostia, que viene! ¡Chicos! ¡Chicos del Nemesis! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Que sí! ¡Que estoy yo en la entrada! ¿Cómo? A ver. ¡Míralo! Hostia, que feo es, tío. Que tiene la boca de lao. Hostia, va pa' allí. ¿Dónde? ¡Míralo! 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 ¡Corre! ¡Nemesis! ¡Le he disparado, le he disparado! ¡Dame tu mano! ¿Ahora qué, eh, desgraciado? ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo se activa esta mierda? ¡Hay que salir de que como sea, tío! ¿Dónde estoy? ¡Otro! ¡Otro! ¡Hostia! ¡Me entreo! ¡Vaya peras que me llevo! ¡Es Paco! ¡Es Paco! ¡Es la mujer de Paco! ¡Ella puta! ¡Es la mujer de Paco! ¡Es la mujer de Paco! ¡Pacafobia! ¡Pacafobia! Me meto en el reactor nuclear, espero… ¡Yo quiero! ¡Eh, tengo el libro! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¡LK! ¡Estaba aquí donde cerra el bicho este! ¡Vámonos, Vámonos, Corbu! ¡Estaba ahí el libro! No me lo creo. ¡Corre, corre, hay que salir de aquí, eh! ¡Oh, shit! ¡Déjame pasar Ghosted, joder! ¡Pasa, pasa! ¡Vámonos! ¡Corre, que viene la mujer! ¡Tío, se tiene cerrado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ves? ¡Corre, se me pasa! ¡Ha muerto el monstruo! ¡Ha muerto, muerto! ¡Sigue aquí, Juana! ¡Sigue aquí, Juana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y se ve! ¡Si no miro no está! ¡Si no miro no está! ¡Por aquí, Seve! ¡Por aquí, de otra vuelta! ¡Seve! ¡Pasa, pasa, Seve! ¡Dio el susto! ¡Corre, pasa! ¡Seve! ¡Seve, sal de ahí! No entiendo nada. ¡Ah! ¡Estoy con Paka! ¡Paka! ¡Seve! ¡Que a lo mejor quieres ser amigo nuestro! ¡Que no me mira, que no me mira! ¡Pasa de mí, pasa de mí! ¡Subid, subid! ¿Dónde está Paka? ¡Si ya está, vámonos y nos podemos ir! ¿Qué es esto, hombre? ¿Para dónde, para dónde? Al ritual, aquí en la zona del ritual, chicos. Vamos a ver a Paka, a ver qué hace. Vamos a ver a Paka, sí, sí, me gusta. Mira, mira, va dando vueltas por alrededor de… No hace nada, no hace nada, creedme. Está arrebatá, dando vueltas a la chipeta. No hace nada, eh. Si yo vengo con ella, mira. Mira, de aquí, por aquí, por aquí arriba. ¿Quién se atreve a tocar a Paka? ¡Hostia! Se ha activado. No, que no hace nada. No hace nada, Paka. Solo da vueltas. Solo da vueltas… ¡No! ¡Que va por mí! ¡Porque me ha visto a mí primero! ¡Te ha visto, todo guapo que es! ¡No! ¡Mierda, el ventilador! A ver, señora, señora. A ver, señora, que yo tengo pareja. Déjeme en paz. Cuidado. Cuidado. Pero si que hay arriba no hay nada interesante, ¿no? No, no, no. Oye, chicos… Es donde cogemos el libro, chicos. Oye, vámonos, vámonos, vámonos. Es donde vive Paka. A ver, no me dejéis solo, por favor. Yo os recomiendo entrar por aquí, que llegamos antes arriba. Vete mu tonto. ¿A la derecha? Sí. Eh… Por aquí. Éxit. Porque llegamos muchas… Ay, por la desgracia. ¿Sí que me ha pegado? Sí. Sí, te da una hostia. ¡Para el ascensor! Pero si no haces… ¡Que el ascensor no funciona, tonto! ¡Hay que subir por el camino! ¡Hay que subir por el camino del principio! No tienes ni idea, Madness. Que yo sí tengo idea, leñe. Soy un demente. ¿Por qué no has ayudado a la vida de él? Soy un demente. Nos quería trolear con el ascensor, cabronazo. Dark Titan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal jugando? ¿Qué tal? Horror Squad. Un famofobia. Vamos, 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 vamos. Pacofobia 2. La venganza de Paka. Yo lo veo, yo lo veo. Hostia, pero el susto que me he llevado de esa asquerosidad que me ha seguido. Dios mío. Me estoy dejando a András. Oye, igual nos lo pasamos y todo, eh. Sí, sí. Eh… Hay que ir arriba. El ritual estaba arriba. Pero esperarme, desgraciados. ¿Era por aquí o por dónde era? Corre, niño, corre. ¿Por dónde era? No me acuerdo. Por la escalera… Eh, va por ahí. Se ha metido esta habitación. Es el del cuchillo a la derecha. Aquí, aquí, aquí. Es por aquí. Es por aquí. En la habitación de la derecha. Me cago en la… ¡Ah! ¡Ah! Me he disparado justo. Buena, buena, buena. Qué buenardo, eh. Buenísimo. Es del cuchillo, está detrás mía. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A la escalera, a la escalera, a la escalera, vamos. Hay que iniciar el ritual. ¿Dónde era? Al fondo a la derecha. Es que es de izquierda. ¿Para dónde va? ¡Aquí! Al fondo a la derecha. A ver, ponemos un poco el libro. ¡Puesto! ¿Qué pasao? ¡Bien! ¡Ostras! ¿Hay que matar a las ratas? Neutraliza la criatura. Nada. Bienvenidos a Debour. Bienvenido Debour. No. ¿Hay que matar a las ratas? ¿En serio? Seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, hostias. A hachazos. Cuidado. Hay que matar 5 ratas. ¡Una rata, una rata aquí en la escalera! ¡Mátala! ¡Mátala con la hacha! ¡Hay con la hacha! ¿No tenemos hacha? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué malo! ¡Lo estoy hachando! Se ve, tío. Que no funciona, tío. ¿Y no la puedes coger con nada? A ver con la E. Rato. Pégale. Pégale con la… ¡Hostias! Que ha sido mejor eso, Luis. ¡Ay! ¡Toma! Buenísima. ¡Otra rata! Otra rata. Uf. Toma. Toma. Uf. Joder, no sirve para nada. Pegarle, pegarle. Es un… Toma. Vale, vale. Ya está. No, está enfadado, está enfadado. No me lo puedo. ¿En serio? Eh, pegarle un tiro… ¿A quién le ha dejado el remover aquí en el suelo? ¿Quién le ha dejado el suelo? Guarro, yo. Hay dos ratas aquí fusionadas, eh. ¡La señora! Hostia, vienen todos a la vez. Maté a la señora. Maté a la señora. Tío, le estoy dando y no hace nada, tío. Disparad a las ratas. Aquí balas, eh. Aquí balas. No, no, no. Pones 63. 63. ¿Qué significa eso? Que hay que matar… ¿63 recas? Eh… Le has pegado… Has bajado lo de arriba a 63, eh. Sí, pero ¿por qué? Porque hay que matar muñequitos. ¡Matar muñequitos! Pero pegarle… ¿Y a la rata esta…? No entiendo. ¿Quién le voy a matar una chato? No entiendo. ¡Ah! ¡Está en el ritual, en el ritual! ¿Quién está en el ritual? Aquí Riveras. Me ha tumbao. Me ha tumbao en el ritual. ¡Muy! Cuidado. ¡Corre! No entiendo cómo acaba esto, eh. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. 47. ¡Es el monstruo! ¡Sí, sí, sí! 41, 35. ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo estoy matando! ¡Muere! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Estoy aquí, guarro! ¡Ya venció! ¡Guarro! ¿Y ahora qué? Levantadme, por favor, que hay que subir al coche. ¡Lenie! Es verdad. Me voy pa'l coche, chaval. Vale, vale. Me está abriendo paso. A ver, te levanto. He matado al muñeco. He aprovechado el bug de mención. El bug de mención. ¡Vamos! ¡Qué bude hostelio, 8-4! ¡Dónde era la sala? ¡Hombre, me lo he acuerto yo! ¡Vámonos! ¡Ch-Ch! ¡Le da yo el hachazo! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Lalalalalalalalalala! ¡Dios! ¡Lalalala! ¡Lala! Nada. Nada. ¿Por aquí? Porque la noche no se puede. ¡Oh! ¡Se me llena! ¡Se me llena! No me lo creo. No me lo creo. Se lo llevó el tiburón. No me lo creo. Hay que poner. Hay que poner. Tío, me perdió. No me lo creo que se lo haya llevado en el último instante, tío. ¿Dónde estáis? Voy a poner… Pero por aquí no ha pasado nada. ¡En el gimnasio! En el gimnasio. Ya está, ¿no? ¡No! ¡Se ha bugueado, chicos! ¡Y no avanza la tía! ¡Toma! ¡Pegadle un tiro a la tía! ¡La ha matado! ¡Buena, buena! ¡Bien hecho! ¿Dónde estás, hostel? ¿Se ve? ¿Cómo se sale? ¿Se ve dónde estás? En la puerta, casi. ¿Qué dice? ¿Que se ha escapado? ¿Cómo? ¡Claro! ¿Cómo? Vaya bug. Que sí, que sí. Vámonos, Corvo, vámonos. Vaya bug. Es que te llevaba encima. Tú ves mi cámara y flipas. Te llevaba las manos. Sí, sí, sí. He aparecido en… ¿What? ¡Eh! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Hemos acabado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Jo! ¡Bien! Supongo que en el momento que se ha salido… Corvo, toca el piano. Venga. Chica la melodía, la melodía. El compi. Verás. Verás. Oye… Hay más misiones. Me ha gustado, eh. ¿Hay más? Me ha gustado. Yo… Yo me salgo ya, ¿eh? Ahora ya, chavales. ¿Por qué no hay más misiones? Ya, ya acabo. Pero ahí me apañó, poño. En breve. No había… Por la interrogación. Pues a lo mejor no lo ha metido todavía. Sabéis lo que toca ahora, ¿no? Hacedlo en modo hard. No, no. Si yo me voy, chavales. Uh. Bueno, si queríamos otro… Sí, me voy. ¿Tú quieres cambiar el patinete? Ah, es verdad que se va, que se va. Ah, sí. Bueno, pues… Lo dejamos para otro día y jugamos… Aunque sigamos en directo. Iba a salir en directo. He escuchado una cosa, eh. El DVD que han metido ya de asesino. Para que enfrentase. Otra vez, eh. Podemos ir al DVD. Me apetece un DVD, eh. Me está pegando unos lagazos esto de la hostia. Sí, sí, sí. A mí también, eh. Chavales. Os quiero mucho. Los lagazos técnicos. Adiós. Adiós. Yes. Bueno…